Varias personas heridas ingresaron a la emergencia del Hospital General del Sur, así lo informó el vocero Neemías Córdoba. Además, ya se cuenta con una nueva máquina de anestesia. La ambulancia del 911 fue traído procedente de la rotonda de salida San Marcos de Colón, Jordi Ríos, quien iba conduciéndose en una motocicleta. Él se dedica al área de cobranza de bancos y pues él iba rumbo a Ciudad Nueva cuando sufrió lo que es este accidente. La lesión que él presentaba era en su rodilla izquierda, el cual fue debidamente tratado y actualmente se encuentra en recuperación en este centro asistencial. También un vehículo tipo particular, tipo pick-up color gris, pues ingresó procedente de Ojo de Agua El Triunfo. Un paciente de nombre David Núñez, el cual pues sufrió un accidente laboral cuando realizaba trabajo de albañinería. A él se le vino o se le cayó una pared encima, el cual lo dejó con bastantes afectaciones, bastantes fracturas en este caso en su parte de abajo de su torso. Y así mismo pues también fue tratado y estaba fuera de peligro en este Hospital General del Sur. Fue traído afortunadamente a tiempo. Y los elementos del 911 ingresaron a Raúl Reyes Corrales, que venía con problema de la presión arterial, el cual pues ya fue dado de alta con un tratamiento ambulatorio. Gracias a Dios pues el paciente está totalmente estable. Y compartirle también la licenciada unas buenas noticias para el Hospital General del Sur, porque en este caso llegó ya la tercera máquina de anestesia completamente nueva. Esto por parte de la Secretaría de Salud. Esto déjeme comentarle que es una buena noticia porque en este Hospital General del Sur hay cuatro quirófanos. Tres de ellos ya cuentan con máquinas de anestesia nuevas. Recordemos que en esta administración han venido adquiriendo con los fondos de bienes nacionales máquinas de anestesia. Es así que ya este centro hospitalario cuenta, tres de los quirófanos ya cuentan con máquinas nuevas. Es decir, un 75% de los quirófanos del Hospital General del Sur cuentan con máquinas de anestesia totalmente nuevas. Por su parte, las cámaras y micrófonos del Alcón Santos captaron otras emergencias. En preciso momento trasladan a un joven intoxicado. Con cuidado ahí, mi papá, con cuidado. Vamos, vamos. Vamos rápido ahí. Vamos rápido. En estos momentos estamos visualizando ya el ingreso de este joven donde tuvo una intoxicación ahí complicada, ¿verdad? Con droga, ¿verdad? Así que estamos siempre informando todo lo que sucede, todo lo que pasa. En estos precisos momentos vemos a una persona totalmente herida. Ahí ya entrando hacia adentro de las instalaciones del Hospital General del Sur. Siempre presente informando todo lo que sucede, todo lo que pasa en estos precisos momentos donde estamos. Ahí estamos. Viene con fuerte dolor ahí el muchacho. Donde en estos momentos estamos visualizando. ¿Será que le cayó más la comida? Vamos, vamos. Viene congestionado este muchacho, me imagino yo. Ahí estamos visualizando, estamos viendo la situación de lo que está pasando. La verdad, estamos viendo ahí los familiares. Vamos, comodémoslo bien ahí. Tres días después del ingreso de Key de Ordoñas, le practican cesárea. Esta joven fue trasladada con sus bebés muertos desde el Carbonal Oroquina. Hasta mediodía me los entregaron. Hoy sí ya estamos listos, contentos que los llevamos a casa. Desde donde estuvieron, pues ahí los vamos a velar hoy. ¿Cuándo trajo a su hija? Hace tres días. Y hasta hoy se los sacaron. Y hasta ahora me los dieron. Estaba desesperado. Desesperado, correctamente. Toda esta noche aquí en el hospital, desesperado, sinceramente. ¿Qué le decía a su hija? Yo me entré anoche y le di apoyo a ella. Tenga, haga fuerza, que Dios está con nosotros ahorita. Y ahí estamos nosotros. Le digo yo, tengas cuidado, que nosotros aquí no las amos solas. No, en ningún punto está sola. Aquí estamos nosotros. Entonces, sí, papá, entonces le entré a ver la noche yo. Y mira, aquí están los resultados ya. Usted dice que tuvo que escandalizarse ayer. Correctamente, sí, para... Miraba muy lento, muy lentamente eso. Y entonces, anoche ya miré, hoy cambio, hoy del viaje en la mañana miré más cambio. ¿Cómo se llama su hija y cuántos años tiene? Katie Patricia Bordoñez. ¿Cuántos años? 26 años tiene. ¿De dónde son? Del Carbonal de Oroquina. ¿Hoy mismo ya se van con los gemelos? Correctamente, hoy mismo los colocamos al Carbonal. ¿Hoy mismo los entierran? No, los vamos a... ¿Es lo mismo que los enterran? Hoy los vamos a enterrar en la tarde, sí posiblemente. Pero hoy le damos un rato a la vela. ¿Le pusieron un nombre? No, no, eso lo vamos a hacer allá en el lugar. ¿Su hija se queda hospitalizado? Sí, queda hospitalizada. A ver, mañana regresamos otra vez por ella misma. Bueno, hay que hacerle cesárea. Correctamente, sí. No, yo lo que quiero decir, va, que... Aunque es cierto que luchamos, va, estar tanto tiempo en esperada y esperada. Solo decían que tuviéramos paciencia, pero ellos no sabían que ella andaba adentro. Que ella sabe que son dos humanos, va, no eran animales. Y decía yo que... Yo lo mismo, sí, que yo... Debo decir que ni hambre. Ha sufrido, pues, por el pensamiento de ella. Porque los niños ya están en lo que están, porque ellos ya... Ya están sin vida, va, pero estábamos por lograr la vida de ella. Sí, y ahí estamos, pues, que ojalá así sea, va, y que tengan una atención para ella también, porque necesita atención para ella también, va, porque sabe que es una cesárea que le hicieron. Los padres de la joven solo esperan que le brinden la atención necesaria a su hija, mientras ellos retornan a su lugar de origen a darle cristiana sepultura a los varones gemelos. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda. Gracias.